Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Varus mid, nos están haciendo invade, pero bueno, por suerte nadie ha muerto, ¿habéis gastado alguno el flash o algo? No, nada, ¿no? He cargado yo la Q cuando los he visto nomás verlos, después he cargado Taku y me escapó, parece que eso. No, pero no habéis usado flash ninguno, ¿no? Yo voy a red. No, aquí. Pues eso chicos, ya sabéis, más tres y arunas en la descripción, como siempre, y pues nada, vamos ahí a ver qué tal con Varus. Nos ha tocado el mid con Toruna Ori, va a estar jodido esto, va a estar bastante jodido, así que nada. Y me imagino que intentaré jugar al farmillo, mazo pushy, y ya está. Mira que odios invade, sí, todo el mundo. He tocado mucho las pelotas para los invade, la verdad. Voy a intentar mantener la línea en el medio, ¿vale? Tampoco quiero que me puse mucho. Ahí está, perfecto. Por cierto, jungla enemigo es Zacostias, tío. Zac y Oriana, pues eso. Voy a estar jodido en línea, voy a estar jodido. ¿Sabes lo que faltaba? Voy a ir a poner el Yasuo en top y ya está. ¿Tú dónde estás, eh? Ah, ¿eres jungla con Yasuo? Anda, coño. Me han picado más de una vez, tío. No, hombre, no está mal, pero vamos, eh. Ojo, lo que sí que está roto es mundo jungla, eh, Luis. El otro día, tío, ostia, chaval, es que está rotísimo. He perdido un minión para hablar contigo. Otro. Vale, me callo la puta boca. Joder, macho, tío. Ahí está. Pero guapísimo, eh, el mundo... Garzangleto. Bien, bien, bien. Primera sangre, muy buena. Vamos a pulsar esto, un poquito. Eh, suba a nivel 3, ya. Me parece bien. Vale, ha gasto la W. Vale, yo. Le di, le di. Nada, es que tampoco podía hacer mucho más porque justo me... Estaba la W suya en el suelo. He intentado ir para allá, pero no, he ido lento de cojones. No, 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 no. Flash, le he quitado Flash. Ojo, más que nada yo... Ostias, uy, he sacado un coño. Yo creo que tendría que haber gankeado más para... Gankeado, que haber puesto el War más para allá. Porque siendo un Zag me va a entrar desde aquí, o desde aquí. Desde punto ciego, sí, claro. Vale, mira, mira, esta Zag aquí, eh. Bah. Llegando. Quería robarle el bicho del río. Nada, el Gordon no me lo puedo quedar. Mira, mira, va a saltar, eh. Voy para allá. Siendo, siendo. Ten cuidado. Creo que te dije, un Aori y un Zag, puf, me van a joder bastante línea. Mi farmeo, eh. Mi farmeo y yo, chico. Pero, oye, ¿Esta Zag tenía Red? Sí, Red y Blue creo. Tenía doble buffo el Zag. Un Río. Oh-em-em-em-em. when. La buena es que le saca Farmed encima, no mucho y tal, pero vamos Uh, tiene ulti, hostia, va, va a ver, ahí está, ya te lo digo, cago una puta No he querido gastar flash, no, bien, perfecto Todo calculado, va, va a hacer flash, eh Vale, ya lo más duro Puede mejor Quédate en línea si quieres, yo no puedo ponerme a farme a la hora Estaba pensando... Tío, fíjate, me voy a pillar el filo de la noche de primeras, tío, yo creo, eh Más que yo humo Más que nada por Ori, ¿qué es eso? Me lo está jodiendo bastante, así que mira Incluso más mortius, tampoco es mala opción, pero bueno Al menos tenemos ya la daga de entrada, que es lo que quería De primeras Ahora si no me ha robado el blue, te lo doy a ti Vale, tengo ulti, eh, y ella no Y no tiene prender Malita pendeja Ahora voy para medir, eh ¿Tienes arma? Tengo ulti, eh Aquí está Coño, estás acá ahí Tengo un alcance, tío Voy, eh Tengo ulti Ah, que falla, seguro Va, tío Ah, Dios Por favor Por favor, ese flash, tío Se me ha ido más el click, tío Ay, Dios, qué feo Sí, tío Ay, qué mierda Ay, qué fail Bueno, pero porque Uff, no sé ¿Por qué se ha metido su in, tío? Ay, qué fail, tío No tiene peligro Ese se mide Pero bueno, che, que no pasa nada Ojo, aún así Vamos 5-1, eh Hostias, en general Vamos bastante mal Uff, soy inbound o 3, tío Ya pablo ahora No Me voy a pusear Deja que puse esto Deja que puse esto Obviamente Voy para allá Dad flash, tío Maldita blue Coño Vale, ahora ya está En boda Bien, bien, bien Uy, ya saco Vale, habría aquí Mira, está Zaka aquí Zaka, mira Todas las gilas lleva a Riven Hostia 6-1 ¿Lol? Coño La hostia, niña Ojo de, tío No se deja nada, tío Pero bueno En parte normal Es que contra una Ori en mid Pues eso Avísame si ves a Zaka Vale Pues es que encima es ese top No veo a Zaka Es que Toma, toma Se acaba de ir No Pero a lo mejor No me voy a poner Llevarlo con dos A la cabeza Que tal Puedo jugar más a Pussy, tío No me mancaría Pero no me voy a ir ¿Eh? Es ese mido Ahí lo guardé Ya me ha matado Ay, qué coñazo, tío Es que no puedo hacer, ¿no? Al principio Para ver, mi tío Contra una Ori Tan, 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 tan Uy, qué buf Tu, 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 tu Pero bueno, no pasa nada, chicos Me va a pillar de cantidad de marmor Si, ya estaba por cubrir Pero vamos Qué asco, tío Me he hecho súper No, tío Buah, qué mierda Yo no lo he grabado, ¿no? Sí Algo ha salido Está grabado, tío Lo de uno, vamos, tío Joder, lo No me gusta Tenemos un equipo de ley Soy ley, se hace montón, hombre No confío en él Va, ha hecho flash, tío Buena, buena Bien, coño Es que el mito la Kuma ha hecho juego, tío Y por qué ha hecho flash, ¿no? La ha matado Tío, que Riven está por aquí, ¿eh? Ya podemos correr, que la cabrona Debe meter unas hostias, chaval Mírala, mírala Ahí está Buah, encima Uh, tiene el mal al malfite Una buena última al malfite Y ya estamos jodidos, ¿eh? Como murieron la E al malfite Imagíneme todo el R Estamos en la mierda Como todo Me salió a Matías No 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 ahora no te vas a quitar ahora soy tío masca si llego mi fan tios cabrones me voy a pegar la pacheta . PAH ese es en mi vida pan 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 es que no le quitas una mierda y nada es que mira, te saca a cuatro niveles vete te hace tío, mis de quieres ir de aquí tío No sé qué coño hacen mí Estaba otro, hostia Yo, que está aquí, está, tío Cabrón Me iba un susto que flipa Oriana, oh, tío No, que No, esta parida está perdida, eso, tío No, 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 no No, 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 no Y la semana que viene que viste me voy a meter al LOL Con URF, ¿sabes? Será el directo de URF ¿Qué? Será el directo de URF la semana que viene No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aún así es que, tío, yo soy jungla, tío Eh Como si hago un equipo medianamente buenillo estoy jugando con tablatina, es que esto no está nivelado es que Riven está todo aquí, encima ahora Riven se está haciendo con letalidad, con con yomo y final. el ingenio ese no, dragón a ver uy y que nadie se ha hecho ningún dragón aun esto se puede ganar eh que esta este coño no lo habia visto toma y ostia le da la q la q la q la q la q eeeh nada nada ya nada va puta pared eeeh rival en bol eh ni parandole la R tio mira que le he parado la R todo arriba y el coño de cada hostia no pam 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 un saludo a barnao, un saludo a carlos, davy, german nada estas tu que no me voy nada mas tengo 2100 me piro a base vale a comprar si alguien puede defender eso coño su puta madre el susto me ha dado la cabrona se la pendejao con susto me dio tio joder macho no 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 la idea es de pensar esto se puede ganar tío perfectamente asi no te rayes tío esto esta ganado ya tío tampoco vengo a fiesta pero tío les han metido una guanjoteada han explotado eh una R de Riven y la de Ori no el stream me esta puchando a bot lo puedo hacer eh no la verdad es que no todo el daño es suficiente es un nivel 2 de gracia hola bingo no 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 cuidado eh No, estoy por ahí que es Riven Vamos a full Cuidado que como se pegue la vuelta Es que es asquerosa, tío, la puta Riven Cuidado, ultima el fit Cuidado Mira el damas, cabrón Mira, he tirado al heal para salvarte, me cago en la puta Nada, es que es a Riven, olvídate, está muy fin Pero es que no ha sido muy bien, ¿sabes? Quiere metir el combo a 4 a 3 presiones ¡Oh no! ¡Hostia! La atarre, es lo que hay ¿Y Swain? ¡Ah, qué hace por ahí, tío! ¡Muy buena! ¡Bua, maldita Ori, tío! ¡Qué pena! ¡Se va a quedar así! Una E... ¡Dios! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia, loco! Y explotó. ¡Eso es un Chocapic, tío! ¡Eso es un Chocapic! Los cuatro de vida, venga, esta vez, tío. Los cuatro no de vida, tío. No es gracioso. Y no llega, tío. ¡Venga! ¡Madre, coño! ¡Apa! ¡Hola! ¡Por culmena! Doble, ¿no? No lo sé. ¡Caku! ¡Oh, fíjate que no le he cargado nada porque creí que ya va! ¡Qué buena! ¡Esta se ha cagado, eh! ¡Qué mierda, tío! No lo has calculado bien. No eres... Vale, ya está. Iba a decir un chiste, pero me caí ya. Tú eres científico. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Asistencia! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Está mío. ¡This is mine! ¡Será mío, tío! ¡Param! 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 Cuidado que está mal fite por ahí. ¡Eh! Voy mejor que el swing! ¡Vamos! Estoy contento ya. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hostias! ¡Me va... Se va a meter a full! Es que no puedo hacer nada. Bueno, al menos, mira. ha sido worth, la verdad vamos Wayne, corre vamos House, corre a la mierda House, o sea, no murió me voy con el bastón bueno, vamos a mapearnos ya al malmortiguo, bueno, es que en sí el problema no es Ori, ya es, bueno, que coño si te los coño, pero en sí es Riven bueno, ya tengo el malmortiguo, sale idea por a mi el problema son todos a mi me one shoot a cualquiera es que la Jumbo me vendría bastante bien, la verdad yo creo que me voy a pillar la Jumbo ahora estoy muerto fin es de parer la R es que no sé, imagino que me pillaré la Jumbo, porque es que estaba pensando en pillarme esto no sé, no sé me he gordo bueno, espero que solo haya quedado mis eh, what ah, tenía el escudo no, de todos los huevos, tío que mierda que es la puta, tío no había pipes del escudo, tío tenía el filo de la noche venga venga, adiós me voy a hacer, adiós chao joder, uno a diez, cabrón y el otro a menos de la hostia ay, madre mía, tío nada, no pasa nada me ha dado de tres básicos me ha dado de tres básicos, tío ya veo ya pero bueno, hasta el final, chicos hasta el final no esto está hecho, esto está ganado, tío y le dice a que sí si es una mierda esto está ganado, hombre tío, esto estaba ganado que esto estaba ganado, tío porque la vida que sí si es una mierda never surrender, tío pues nada, siento la partida siento yo que sé no, pero hasta bien la partida en general bueno, ya sabéis que aunque sea derrota a mí si la partida me renta y tal pues la termino subiendo y pues nada más, chicos ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme la caja en comentarios que os ha parecido ahora en play y hasta el siguiente